Hola gente, les habla el Trucha Quería dejarle dos temitas propios Perdón mamá y tu tradición Dedicada para todos los amigos privados de su libertad Con todo el cariño y con todo el respeto Y bueno, espero que les guste FLECO PRODUCCIONES 2014 Estoy aquí Encerrado entre rejas Por un delito que cometí Ha pasado tanto tiempo Ya no aguanto más Quiero salir pronto de esta oscuridad Estoy arrepentido Yo te lo juro mamá Volver me hace daño estar sin ti Arrepentido estoy Y mi condena estoy pagando Como quisiera volver el tiempo atrás Y pedirte perdón mamá Arrepentido estoy Y mi condena estoy pagando Como quisiera volver el tiempo atrás Y pedirte perdón mamá Y para todos los que sufran por amor Dice Estoy con los pibes piola Hablando de vos Y ahogando mis penas En un vino en cartón Cumbia piola amigo Eso me hace en el aguante Para olvidarme de este amor Pero eso no alcanza Para curar este dolor Me hice amigo del vino Y del faso ilegal Y sigo fallando siempre Por culpa de tu traición Romántico En cada compás que tomo Yo me acuerdo de vos Y triste y amargado Yo recuerdo tu traición Y en cada compás que tomo Veo tu rostro frente a mí Y sé que por tu culpa En el vino me perdí Y ya no idea